Venga La verdad es que quiero Ah pues si, pues menos mal Porque si no Vale ¿Qué? ¿Estás rico? Tú eres un infectado Hijo de puta ¿Qué? Tú me recuerdas el mecanico Aquí hay uno Pero yo he escuchado dos ¿Dónde está el otro? Ahí hay un infectado Míralo Súper feliz él Más feliz que una perdiz Uy He bajado mucho la cámara Vale, ya estamos por aquí Esto va a estar plagado de zombies ¿Verdad? Porque me ponía que era una dificultad alta Vale, por el momento ya tenemos cuatro aquí Ah Hola A ver ¿Qué? En uno en uno En uno en uno Vale Vale Por aquí Esto no es ¿Esto no es, no? Eh ¿Dónde vas? Ah Hijos de puta Ah Tú eres un gordo Pues espérate Que te rompo el brazo Eh Vale Vale, ya le he roto los dos brazos Eh Fuerte Fuerte Añam Toma 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 Y toma ¿Por qué no? Hay una bebida energética que no sé lo que tendrá Me la beberé Totalmente Es que mierda es Ahora voy contigo Si no está muy lejos Buenas Matías Matías Porque Matías estaba acogido Vamos a abrir esto No sé Supongo No sé De PC Así que Pero supongo que sí O sea Tampoco es un juego Hace No lo sé A ver Dependerá mucho De un montón de cosas Pero ya te digo Te aconsejo Que te fueses Para preguntar eso A alguien que Estuviese En un PC No por otra cosa Sino Porque yo no No voy a saber Responderte exactamente Si te va a correr El juego Con Con eso En teoría Sí Porque mi portátil Lo puede correr Ahora ¿Cuántos fotogramas Por segundo? Pues dependerá Si lo quieres jugar En máximo Si le quieres meter Algo En plan Algún modo Tu tráfico Si quieres Al infectado No te frenes ¿Qué hijo de puta? Trozo de mierda Vale Yo solo estoy haciendo A caso A lo que dice Que haga el minimapa Aquí hay gente comiendo Se va a levantar El que tengo Detrás Ah pues no Raro Vale Luego también Debería Mejorarme El Nivel 10 Tío Mierda El Mierda Seca Este Espérate El Tema De No me va a salir Las ganzugas Y demás ¿Sabes lo que te digo? Hola Desde luego No es que Simplemente Haya pasado Por aquí Y haya visto Que tenía Tu objeto Si A ti Te he quitado La batería Si Tu misión Supuestamente La había Aceptado Quienes Tengo que ver Lo que ha sucedido Y Tentar Que Tentar Poder Tentar Las cosas No pueden Tener Tener Lo que podemos Hacer Nos Quizás Tal vez Podemos ¿Como que 6 anuncios? ¿Pueden salir 6 anuncios así por toda la puta cara? O sea, ¿me estás diciendo que...? Es algo... Guille, escúchame. ¿En mi puta vida? Yo ya te lo he dicho. Correr va a correrte. Ahora. Ahora te voy a clavos. Me vale. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Viste lo que hiciste por nosotros. Y no me olvidaré. Ahora, escucha, pero... Hay algo más. La luz está en línea. Pero necesitamos cubrir todas nuestras bases. Algunos de nosotros empezamos a arreglar un gran signo de ayuda en la aceleración cerca de la aceleración. Cuando nos fuimos escogidos por esas cosas. Ahora... Todo el mundo está demasiado miedo de volver a salir. Y si pudisteis... Y si pudieras terminar el signo de la aceleración... ...puedo hacerle dar su tiempo. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Estás bien? ¿Qué te dice? ¿Estás estrenando? ¿Dónde lo dejé? ¿Qué pasa? A ver... eh... El recomendado ¡No! 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 A ver, yo por mi experiencia te puedo decir que normalmente la recomendación simplemente es algo subjetivo, porque mi PC, hazme caso, según las especificaciones no podría jugar a nada y puedo jugar al GTA V. En este ordenador, en planto de en alto, me cago en la madre que los parió cuando... Escúchame, 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 escúchame. Adiós. La furia era... Vale, vale, vale. La furia no la tengo muy mejorada, tío. Por aquí había una pesicola de esas, estos guapas, ¿verdad? Pues no. Sí. Pero la furia está rota. Sí, no, está rotísima, pero... Pero me están follando. Está roto, excepto cuando te están dando duro. Cuando te están dando duro... Es útil. He volado. Venid. Venid a por mí. Ve, si solo sois dos... Si solo sois dos... Puedo contra vosotros. No te acerques tanto. Me ha follado. ¡Ey! Léeme que te escribí... Uy, perdón. Una pregunta. ¿Te dan dinero los anuncios? Porque si es así, ahorro para la recompensa. ¿De la recompensa de publicidad y ganas dinero para compreste el de las ofastos? Sí, dan dinero, pero muy poco dinero, desgraciadamente. O sea, es rollo... A lo mejor ganas... Céntimos, ¿sabes? En un directo de... Me cago en vuestra madre. Bueno, a ver. Ese no es el directo. Eh... En un directo de... Imagínate... Cinco o seis horas. ¿Vale? De... Tampoco muchos espectadores. Yo que sé. Imagínate. Ocho. Eh... He ganado... Doce céntimos por... Por tema publicidad. O sea, no... O sea, no... Si... Quieres ser ético, como digo yo. Como mucha gente lo intenta. Y... Solo ganar a base de... Anuncio. Necesitas bastante. Es rollo... A ver, tampoco necesitas miles. Pero... Cientos sí. Ahora vuelvo. Están... O... No... No... O... No... 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 Lánzale el tubo, es lo que va a hacer Pero antes me va a ver una... Una Pepsi, tío Aunque bueno, sería una Coca, papi Pero bueno, la Coca no paga Y la Pepsi tampoco, pero... Te verían ¡Escúchame! ¡Escúcha! ¡Toma! Me calma, eh ¡Toma! ¡Ey! ¿Tú de dónde vienes, hijo puta? A ver, pensemos Si me gusta, que vengas despacito ¿Otro golpecito? ¿Otro? ¿Otro? ¿Sabes qué te digo? Voy a pasar de ti Acabo de percatar de que tenía la linterna encendida ¿Otro infectado de mierda? No pasa nada A ver También te digo que podría pasar de ti simplemente En vez de complicarme tanto la vida Te podría dejar ahí tranquilito Como si fueses un animal normal y corriente ¿Ves? ¿Ves? No te iba a dejar, pero... Te estás levantando Eso quiere decir que vas a venir a por mí ¿Tú de que vas, gilipollas? ¿Tú de qué vas, gilipollas? Mira lo que felices Hola Hola ¡Uy! Mira qué mono Vale Y me voy Nos vemos ¿Tú juegas algún juego multijugador en plan como el Call of Duty y Fortnite y todos estos juegos? Pues depende de cómo me dé What the... What the... Lo más parecido a eso es que me estoy haciendo una serie, entre muchas comillas, que se llama 100 Y es básicamente que me juego 100 partidas de todos los Call of Duty que tenga, ¿vale? De cada... Imagínate, 100 infectados, 100 duelos por equipos, 100 no sé qué ¿Por qué? Por jugar Por hacer algo con el Call of Duty Por decir, mira, el objetivo es este Si no me aburro mucho ¿Por qué no lo hago ahora? Porque mi querida fibra Ahora no sé cuánto tiempo lleva sin caerse Pero... Está como la mierda Una hora Pues new record, ¿eh? Que viene Pero no seas gafes Estoy grabando la partida Así que no perdería nada Eh, 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 eh Te me calma Tu machete me gusta Vale Vale Lo malo de este juego es que como muchas zonas son iguales Realmente luego te quedas pensando ¿He estado aquí realmente? O he estado en un sitio igual que este Pero no era este Tú te vas a despertar Pues no te voy a negar Que si fuese solo uno Me lo pensaba y todo Pero siendo como 40 Tú eres un pecado Ay, que he fallado Corre 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 más rápido Corre 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 ¿Has encontrado? ¡Están todavía aquí! ¡F***, entonces! ¡Suscríbete! Pero el simple hecho de que... para que se esté yendo todo el rato y me salga ahí la notificación de... ¡Es que ha ocurrido un error! ¿Qué pasa? Yo tengo algo que... Un palo de escoba, por ejemplo Pero puede a lo mejor... Podría echar el palo de escoba aquí Más acojonado... Es el para cogerte... ¡No! ¡No! ¿Ves? Por ejemplo... Este es el tipo de cosas... No os habéis perdido mucho... Os habéis perdido como mucho el... Cómo estoy luchando para coger... ¡Eh! Me dais la suerte... Me dais la suerte... En teoría ya está, ¿no? En teoría ya está, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí? Se reinicia... Se reinicia solo... Se lo puse yo, weón... ¡Ah, weé! ¿Tú has repuesto cosas... ¿No? Ya te vale... Ya te vale... Ya te vale... ¡Ah! Pues sí... ¡Gracias! ¡Gracias!